Alrededor de 50 transportistas agremiados a Antorcha Campesina se manifestaron frente a las instalaciones de presidencia municipal de Pachuca. Exigen que se reparen las calles de la colonia 20 de noviembre y se aumente la seguridad en la zona. Además, solicitan una audiencia con la alcaldesa Yolanda Tellería. Bomberos y personal de protección civil lograron controlar un incendio en un ducto de Pemex provocado por una toma clandestina en el municipio de Santiago Tulantepec. No se reportan lesionados. El pasado domingo se llevó a cabo en Mojutla el segundo debate organizado por el Instituto Nacional Electoral entre los cuatro candidatos a senadores por Hidalgo. Nubia Mayorga Delgado de la coalición Todos por México, Darina Márquez Uribe de la Alianza por México al Frente, Máximo Jiménez del Partido del Trabajo y Angélica García Arrieta de Movimiento de Regeneración Nacional. En dicho debate se abordaron tres temas, promoción y desarrollo de pueblos indígenas, derechos humanos y reformas estructurales.